Cuando mueres, te miras despertar No intentes ocultarte, pues siempre te agarraré Sabe de ti, sabe de mí Lo sabe todo, lo entiendo es tu hijo Sabe lo que vendrá, sabe lo que vendrá Sabe lo que vendrá a la ciudad No intentes ocultarte, pues siempre te agarraré Sabe lo que vendrá a la ciudad No intentes ocultarte, pues siempre te agarraré Just a close and close away Oh, back is tenis Oh, belive's a Christmas day Free, free, free Please, free, free I can't hold Oh, baby No, I need you Oh, come home 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 Oh, come home